Música Aguantete, me voy a dar una brilla Había de moracha y con los nudos a la renta Voy por las calles cantando mis canciones Y los voy a chivar con mis sabores Es de 30, 30, 50, 50 Me encantaron de morir en la flor Me recordé que yo en ese día Me recordaron de un amor que contaste El que te da paz se recuerdan muchas cosas